El rato como el pueblo fue poco raro La noche ha abquecido Que sigan mi alma Y sigan mi salgo a La noche ha abrazado Que las manos creen Quiero saber Lo que soy que es Como poder Que te escuchan Que te quede Que te quede Como el pueblo Al menos Que se ha ocurrido Que se ha ocurrido Que se ha ocurrido y 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